Hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal el día de hoy les enseño a hacer un omelette muy rápido sencillo y saludable para toda la familia espero les guste y pues vamos a ver vídeo de cómo se hace necesitas espinacas picadas queso oaxaca deshebrado bates un par de huevos en un sartén caliente pones un chorrito de aceite vertes los huevos de esta forma pone sal un puñito de espinacas queso al gusto doblas por la mitad del huevo para que se funda el queso y se cosa bien todo así lo dejas por un par de minutos y está listo para servir para preparar un café utilizo una cucharadita de café dos cucharaditas de azúcar una cucharada de cacao de polvo y crema para café este es mi desayuno súper fácil rápido lo desayunar y el desayuno de mis pequeños bueno chicas espero les haya funcionado esta receta y la hagan como desayuno para su familia y pues nos vemos en el siguiente vídeo de recetas bye bye